Manchester City se adjudicó el primer trofeo de la temporada 2018-2019 al imponerse 2-0 el Chelsea en la Community Shield este domingo en Wembley. Ambos tantos que dieron la victoria al Manchester fueron anotados por el argentino Sergio Aguero al minuto 13 y 58. A una semana de comenzar la defensa del título de la Premier League, el equipo de Pep Guardiola logra por quinta vez, tras 1937, 1968, 1972 y 2012, un trofeo que enfrenta anualmente a los ganadores de la Liga y de la Copa Inglesa y su sede en el Palmarino. El jugador es el Arsenal, que hace un año se impuso también al Chelsea en los penales. Más noticias en MSN. ¿Ya conoces la app Microsoft News? Descárgala en tu Android y os haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeo siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultiplán, Andorra. La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0-0-1-16 Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News Sigue tus intereses en donde sea fotos Ver más vídeos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultiplán, Andorra. La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas Dego ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara a la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenadores Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente No, 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 no.